¿Qué tal? Muy buenos días. Pues vamos a comenzar la sesión de hoy. Yo soy Emilio Castro y les voy a hablar hoy sobre el pozo cuadrado infinito en mecánica cuántica como parte del curso de electrónica. Y entonces comenzamos. A ver, un momento. Ok, bueno, vamos a tratar de recapitular un poco lo que hicimos la vez pasada. En la última sesión esencialmente trabajamos sobre lo que es los operadores, los espacios de Hilbert y cómo, digamos, hay una cierta analogía entre el álgebra lineal y los espacios de funciones, cómo los espacios de funciones en realidad pueden ser vistos como espacios vectoriales y cómo estos espacios vectoriales, bueno, se pueden generar bases, etcétera, etcétera. Y básicamente las soluciones de los problemas de valores y vectores propios, que en este caso son los valores y vectores propios de un operador diferencial, que representan, digamos, el exponente un poco a las matrices en el álgebra lineal más tradicional, esencialmente nos generan los conjuntos de vectores que deben de formar bases, ¿no? Y que esas bases generan todo el espacio, todas las posibles estados del espacio o todas las posibles funciones del espacio pueden ser expresadas con una combinación lineal de todas estas funciones que resultan de resolver el problema de valores y vectores propios, ¿sale? Entonces ahí fue más o menos donde nos quedamos, platicamos un poquito nada más de qué quería decir estos vectores propios, los vectores propios, quedamos que eran esos vectores que, salvo por un cambio de magnitud, ¿no? Que eran invariantes ante la transformación, la transformación en el caso del álgebra lineal más tradicional, digamos, una rotación, una reflexión, etcétera. En el caso de los problemas valores propios en ecuaciones diferenciales, ¿no? Esencialmente, bueno, son esas funciones que, de nuevo, solamente quedan multiplicadas por una constante, por un escalar, pero de la aplicación del reparador diferencial se regresa a la misma función, ¿no? Y sucede que toda esta discusión se inició porque construimos lo que llamamos la ecuación de Schrodinger. La ecuación de Schrodinger básicamente es la ecuación de valores y vectores propios de la energía en la mecánica cuántica, ¿no? Y entonces encontrar los vectores propios va a implicar encontrar todos los posibles estados en los que podemos encontrar a la partícula, los estados de la energía, ¿no? Y los valores propios van a ser esos valores de la energía, es decir, qué energías posibles puede tener el sistema en mecánica cuántica, ¿sabes? Entonces, básicamente ahí fue donde nos quedamos. Tratamos de darle un poquito de sentido a todo este formalismo matemático muy, muy abstracto, ¿no? Tratando de, pues, tratar algunas nociones geométricas como la ortogonalidad de funciones, etcétera, etcétera, que, de nuevo, no tiene nada que ver realmente ya con una geometría como la de R2 o R3, sino ya es una especie de geometría un poquito distinta, pero en un espacio más abstracto, ¿no? Pero que a final de cuentas sigue funcionando igual de bien, ¿no? Y nos da el poder definir, por ejemplo, el producto interior en un espacio de funciones nos da un montón de herramientas que son muy útiles, ¿sale? Entonces, lo que vamos a hacer hoy es vamos a hacer el primer sistema cuántico que vamos a atacar como ejemplo, ¿no? Que es lo que llamamos el pozo de potencial cuadrado infinito, ¿sale? Si no se acuerdan de la ecuación de Schrodinger, la ecuación de Schrodinger lo que decía es que, este, menos H barra cuadrada sobre 2M, el aplasiano de la función de onda, menos V de R por la función de onda, es igual a E por la función de onda, ¿sale? Eso fue donde nos quedamos la última vez. Y esencialmente, ¿qué quiere decir definir el sistema físico? Es decir, hasta aquí hablamos como que de una onda, partícula, metimos ahí, tomamos la ecuación de onda clásica, le metimos aspectos, vamos a decir, de partícula, ¿no? Que era básicamente introducir el momento, ¿no? Utilizando esta relación que había salido ahí, digamos, de la combinación de estas ideas de Planck, Bohr y de Brody en algún momento, ¿no? Y entonces, a partir de eso, llegamos a esta ecuación que está aquí, ¿sí? Esta que se muestra aquí abajo, ¿no? Bueno, esencialmente, ahora lo que vamos a hacer es, ¿cómo lo hacemos para ya definir un sistema en particular? Un sistema cuántico ya en sí, ¿cómo lo definimos? Y básicamente la definición viene dada aquí, en este término de aquí, en el potencial. Si damos un potencial, con ese potencial básicamente podemos definir el sistema físico, de alguna forma, ¿no? Entonces, definir qué sistema físico vamos a trabajar viene esencialmente en este término que se encuentra aquí, ¿ok? Entonces, en particular podemos definir muchos potenciales, ¿no? Vamos a ver algunos aquí, nada más unos poquitos, como ejemplo, en el transcurso de las próximas dos o tres clases. Pero, hoy vamos a ver uno muy en particular, que es un sistema casi real. Todavía es un sistema medio teórico, pero ya se empieza a semejar a algo más o menos real. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a definir el potencial de... Y vamos a trabajar en una sola dimensión. Vamos a quitar la R y vamos a trabajar en un sistema unidimensional. Por simplicidad, para que las cosas sean un poco más fáciles. Entonces, aquí vamos a definir el potencial como cero, para X en el conjunto cero A. Y de cero, para X en, más de no en, en cero A. ¿Ok? Eso que quiere decir que el potencial más o menos se ve así. Si pinto aquí el potencial, la coordenada X. Lo que tengo es que el potencial tiene un cierto valor entre cero y A. Este valor es B0. Y este, y ese valor es, el valor del potencial aquí es cero. Es cero aquí, ¿no? Entre cero y A. Y luego acá es B0 y B0. ¿Sale? Entonces, esencialmente, es un problema de un potencial discontinuo. Quisiera que nos hicieramos una imagen mental, más o menos, de qué es este, qué quiere decir este sistema, qué quiere decir un potencial de esta manera. Pensemos clásicamente. Vamos a olvidarnos un momento de la mecánica cuántica. Si tuviéramos una partícula en este potencial, qué es lo que encontraría, ¿no? O sea, vamos a tratar de hacer un poquito una intuición de qué es esto. Si tenemos una partícula que se encuentra, digamos, dentro de esta caja, insisto. Una partícula que se encuentra en esta región de aquí. Que tiene una energía, su energía cinética, pensemos, ¿no? Es menor que B0. Es decir, podemos pensar que es una partícula, voy a pintar aquí de negro, ¿no? Una partícula que tiene una cierta energía cinética. O sea, si se está moviendo hacia más A o hacia menos A, no importa. Tiene una cierta, este, una cierta energía cinética. Que es, en total, es decir, un medio de mv cuadrada es menor que ese potencial de cero. ¿Qué es lo que sucede? Cuando esta partícula llega aquí a la orilla, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues va a encontrar una fuerza impulsiva que la va a rebotar. Básicamente es una partícula dentro de una caja cuadrada, dentro de un par de paredes, ¿no? Si no tiene suficiente energía como para atravesar la pared, vamos a decirlo, básicamente se queda rebotando entre las dos paredes de manera indefinida, ¿sí? Mientras no esté en una pared o en la otra, se mueve libremente, es decir, no siente ninguna fuerza en medio, ¿no? En la región esta que se encuentra aquí, digamos, entre cero y A, no siente ninguna fuerza. Y justamente al llegar a las paredes siente una fuerza impulsiva que lo rebota en la dirección en la que venía esencialmente, ¿no? Entonces, ese es el sistema físico, es básicamente una pelota metida dentro de una, una pelota, una partícula, ¿no? Metida dentro de una caja en donde rebota, pues básicamente indefinidamente, ¿no? Ahora, si resolviéramos este potencial de manera clásica y hay formas de hacerlo, ¿no? Este, en la mecánica clásica, en lo que se llama la mecánica analítica, pues básicamente lo que encontraríamos es eso, tenemos una partícula que está rebotando con velocidad constante, ¿no? Salvo por los momentos en los que cambia de dirección, este, y bueno, si no incluimos términos disipativos como, este, fricción o el arrastre del aire, etcétera, etcétera, pues básicamente ahí se queda rebotando indefinidamente, ¿no? Ese es el sistema físico que estamos atacando. Hasta ahí, digamos, es un sistema físico más o menos real. Por, por simplicidad voy a etiquetar el espacio en tres regiones, ¿no? A este le voy a llamar la región 1, a este le voy a llamar la región 2, y a este le voy a llamar la región 3. Simplemente es porque nos va a servir más adelante, ¿no?, para simplificar las cosas, ¿no? Pero, es esencialmente lo que tenemos, este potencial. ¿Cómo se vería la ecuación de Schrödinger ahora unidimensional? Es decir, ya no usaré la plaseada, vamos a ver nada más a derivar respecto a la única coordenada que tenemos, que es x, ¿no? Entonces, podemos reescribir la ecuación de Schrödinger unidimensional de la siguiente manera. Ahora sería psi di prima, la segunda derivada de psi, más, y multiplicando por 2m entre h barra cuadrada, 2m entre h barra cuadrada, multiplicada por e menos b, ¿sí? Que también psi es igual a 0, es decir, agrupado todo del mismo lado de la igualdad, lo que obtenemos es esta ecuación que se muestra aquí, ¿sabe? Que es la misma ecuación de Schrödinger, nada más que unidimensional. Y, por simplicidad, nada más para hacernos la vida más sencilla y no andar cargando millones de símbolos, voy a definir dos numeritos. Uno le voy a llamar k cuadrada, que va a ser igual a 2m sobre h barra cuadrada por e, y el otro le voy a llamar q cuadrada, y ese va a ser igual a 2m sobre h barra cuadrada, b0 menos t, ¿ok? Simplemente son dos, es nada más para ahorrarnos notación en los siguientes pasos, ¿sale? Entonces tenemos esta ecuación con estos dos numeritos, ¿no? Y vamos a ver qué sucede en las diferentes regiones que acabamos de definir aquí en la parte de arriba, ¿no? Entonces, permítame un momento nada más. Entonces, en la región 1. En la región 1, si se acuerdan, ¿no? Tenemos, voy a volver a pintar aquí el potencial para tenerlo a la mano, ¿no? x, b, y aquí teníamos el potencial, luego se iba a 0, ¿no? Luego aquí teníamos 0, luego aquí teníamos otra vez, b0, esto es a, esto es 0, ¿sale? Entonces, en la región 1, lo que tenemos es, es que la ecuación se reduce a cv' más, perdón, a ver, la ecuación se reduce a cv' menos q cuadrada igual a 0, ¿sale? En la región 2, en la región 2 tenemos que cv' más k cuadrada, cv igual a 0, ¿cierto? Y en la región 3, lo que tenemos es, otro es, cv' menos q cuadrada, cv igual a 0, ¿sale? Entonces, si ven, en la región 1, en la región 3, la ecuación diferencial es la misma, en la esperanza el potencial es el mismo, por tanto la ecuación es esencialmente la misma, y en la región del medio, bueno, pues el valor de b ya no es, ya no es b0, sino es 0, y entonces, bueno, eso también cambia un poquito las cosas, ¿sí? Voy a copiar aquí la k y la q, una más para tenerlas a la mano, k cuadrada, era igual a 2m sobre h barra cuadrada, multiplicada por e, y la otra es q cuadrada, es igual a 2m sobre h barra cuadrada, de 0 menos e, ¿ok? ¿sale? Entonces, ahora, en la región 1, aquí, es una ecuación diferencial que, este, perdón, ¿me falta aquí? Sí, sí, es una ecuación diferencial que todos, todos conocen, ¿no? Esa ecuación diferencial es, básicamente, la solución de esta ecuación diferencial es un par de exponenciales, ¿no? Pero, si q cuadrada es un número positivo, lo que tenemos es que la solución aquí es si, y le voy a llamar igual a, a1, e a la menos qx, más b1, e a la menos, e a la más qx, ¿cierto? Luego, en la región 2, lo que tenemos es que, ¿qué funciona? Al derivarlo dos veces me da menos la misma función, ¿verdad? Y hay una constante adicional, pues, básicamente, lo que tenemos en este caso, es que sin es igual a a2, c, seno, de kx, más b2, coseno de kx, y en la tercera región, y aquí lo voy a escribir de manera un poquito diferente, y ahorita vemos si es que tiene algún problema, ¿no? Es igual a a3, e a la qx menos a, más b3, e a la menos qx menos a. Si se dan cuenta, el menos a, ¿no? La exponencial puedo dividirla en dos exponenciales, y la e a la menos a, o la e a la menos qa, o e a la más qa, básicamente se convierte en simplemente un factor constante que podemos sacar de la exponencial, ¿no? Y incorporarlo en la a3 y en la b3 de manera adecuada. Entonces, en realidad no importa mucho, esto simplemente es para simplificar un poquito la vida en el siguiente paso, ¿sale? Ahora, necesitamos, una de las condiciones que necesitamos para que una función pueda ser una solución del problema de Schrodinger es que sea una función normalizable, es decir, para que pueda ser un vector base, ¿no? del espacio de Hilbert, esencialmente, necesitamos que la función sea normalizada, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que la integral de la función al cuadrado me tiene que dar un número finito, al menos. Idealmente debería ser uno, la podemos normalizar. Si no nos da uno, la podemos dividir entre esa magnitud y ya obtenemos la función normalizada, ¿no? Pero lo que no puede es diverger, es decir, no podemos tener la integral de menos infinito a infinito de la función de la función de onda que sea un número infinito, bueno, que sea infinito, ¿no? Eso sí no, porque entonces esa no puede ser una función normalizada y por tanto no puede ser un elemento de la base de espacio de funciones, ¿sale? Y entonces de ahí, inmediatamente, ¿qué podemos concluir? Voy a cambiar de calor, este, básicamente, lo primero que podemos inferir es que hacia menos infinito, ¿no? Este, hacia, sí, claro, hacia menos infinito, la función diverge, ¿no? Bueno, ¿cuál función diverge? Se dan cuenta, esta función de aquí diverge, hacia menos infinito, es decir, es una exponencial que viene decreciendo, pero si me voy hacia los negativos, crece indefinidamente. Entonces de ahí, a uno tiene que ser igual a cero. Entonces este término lo quitamos. Luego, en la región tres, ahora tenemos de nuevo dos exponenciales, una decreciente y una creciente. Ahora, la que es creciente es la que básicamente no puede ser parte de la solución, de nuevo, porque entonces, si fuera parte de la solución, la función completa no sería normalizable, ¿no? La función sí. Entonces, en esta región, este término es igual a cero. Entonces de aquí, inmediatamente concluimos que a uno igual a a tres igual a cero, ¿sale? De entrada. Ahora, aparte de pedir que sea acotada, vamos a pedir que la función de onda sea continua. ¿Por qué? A ver, no hemos hablado mucho del significado de la función de onda, pero vamos a hablar un momento de eso. La función de onda, básicamente lo que me va a representar es el cuadrado de la función de onda. La función de onda la leo al cuadrado, no la integro, nada más tomo la función, yo no sé cuánto vale la función, voy a hacer un pequeño dibujito acá en la esquina, ¿no? Voy a hacer un dibujo. Si la función, este, al cuadrado, ¿no? Esto es, esto vamos a poner que es psi cuadrada, ¿sí? Si tenemos esta función, lo que me representa es, ok, ahora que la partícula es onda y la onda es partícula, etcétera, etcétera, típicamente una onda es una cosa que está deslocalizada, ¿no? Una onda, una onda, por ejemplo, piensen en una senoide, yo no puedo decir que una senoide está aquí o está aquí o está aquí. La senoide está distribuida, pues básicamente en todo el espacio, ¿no? No hay como que, ah, yo voy a encontrar la senoide en tal o cual lugar, ¿no? Por otro lado, una partícula, una partícula tiene una posición, una posición bien definida, o la partícula está aquí o la partícula está acá, pero no, este, no es como una onda, ¿no? Ahora, ahora que estamos trabajando con una onda partícula, ¿qué quiere decir la función de onda de una partícula, sí? Bueno, pues básicamente la función de onda al cuadrado, lo que nos expresa es el, es la probabilidad de hallar a la partícula en cierta posición. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo busco en X igual a este punto, ¿no? Pues voy a tener cierta probabilidad de hallar a la partícula en esa posición. Y a lo mejor en esta otra posición la probabilidad es un poco más baja, y aquí en la orillita es muy bajita, ¿no? Y depende de en qué lugar la busque yo, hay una mayor o una menor probabilidad de hallar a la partícula. Esa es la interpretación de la función de onda, ¿sí? Eso es lo que nos quiere decir la función de onda. Que es esta psique que estamos buscando, que todavía no hemos construido ninguna, ¿no? Ahora, para que una probabilidad tenga sentido, la probabilidad total tiene que ser uno. Es decir, si yo tengo una moneda y la lanzo al aire, ¿no? La probabilidad de que caiga a un lado más la probabilidad de que caiga del otro, tiene que darme uno. O sea, no hay de otra, no hay otra opción. O cae de un lado o cae del otro, ¿no? Entonces, pensemos que no sabemos cuántas son las probabilidades, pero la suma de la probabilidad de este y la probabilidad de este me tienen que dar uno, ¿no? Bueno, ya sabemos que es un medio y un medio, y efectivamente un medio más un medio nos da uno, lo cual está bien. Pero en este caso, lo que quiere decir la función de onda, la importancia de que sea normalizable la función de onda, es justamente esa. que la probabilidad de hallarla en todo el espacio tiene que ser uno, ¿sí? Y por eso también necesitamos pedir esta parte de que la integral no diverja infinito, ¿sí? Entonces, es muy importante que la función de onda la podamos integrar, ¿no? En todo el espacio, para que la podamos normalizar y podamos decir, la función de onda, la que está bien, la función de onda normalizada le llamamos, esencialmente, es esa que su integral no solamente da algo finito, sino que da uno. Bueno, la función al cuadrado nos da uno, es decir, es una función de magnitud uno. Y entonces, así sí le podemos dar esta interpretación de probabilidad, ¿no? Es decir, que si yo les doy una cierta posición, me dicen, ah, pues la función de onda aquí vale tanto, su cuadrado vale tanto, y entonces, la probabilidad de hallar a la partícula en tal posición o en tal otra, ¿no? Como se muestra aquí, ¿no? La probabilidad de hallarla aquí, o de hallarla aquí, o de hallarla aquí, es tanto, o tanto, o tanto, y si lo sumo sobre todo el espacio, eso me tiene que dar uno, porque en algún lado la tengo que encontrar, ¿no? Ok. Entonces, ya que tenemos un poco más claro esto, la función de onda no solamente debe ser normalizable, sino además debe de ser continua. Voy a hacer otro dibujito también aquí al margen. Si yo tuviera una función de onda, ¿no? Una función de probabilidad, que fuera, vamos a decir, discontinua, ¿no? Es decir, que brinca, que se rompe, ¿qué querría decir que si yo me acerco por este lado, a este punto, pues encuentro una probabilidad? Pero si me acerco por el otro lado, encuentro otra probabilidad. Como que eso no tiene mucho sentido. O sea, en ese punto, la probabilidad de hallarla en ese punto, o es tanto, o es tanto, que no puede ser como dos valores. Entonces, las funciones de onda de la mecánica cuántica tienen que ser continuas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tenemos que imponer en este punto la continuidad de la función, ¿sí? Y eso qué quiere decir, que tenemos que ahora elegir esta B1, A2, B2 y B3, de tal forma que la función se mantenga continua, ¿sale? Ahora, vamos a imponer esa continuidad, ¿sale? Ahora, vamos a aquí hacer un paso intermedio, un paso previo. ¿Se acuerdan que les había dicho que estábamos estudiando el pozo cuadrado infinito? Entonces, vamos a tomar el pozo cuadrado, ahora sí infinito, es decir, vamos a hacer D0, vamos a hacer D0, tender a infinito, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Que lo que vamos a hacer es que este potencial lo vamos a elevar a valores muy, muy altos, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Al elevar el potencial, lo que estoy haciendo es que las paredes de la caja se vuelvan más rígidas. En principio, si las llevo infinito, pues básicamente las hago impenetrables, ¿no? O sea, requerirías una cantidad infinita de energía para poder traspasar las paredes de la caja. Entonces, lo que estoy haciendo es haciendo una caja infinitamente rígida. Eso ya no es un sistema físico real, digamos, cualquier caja que yo construya, por más duro que sea el material, pues llegará algún momento en el que lo pueda romper y pueda atravesar, ¿no? Pero, pues como sistema teórico y como primera aproximación, vamos a dejarlo así. Ahora, que D0 entiende infinito, ¿qué implicaciones tiene? Sobre nuestros valores que están acá arriba, sobre la caja y sobre la q. Pues en realidad nada más afecta a la q, ¿no? Si B0 tiene infinito, la q también tiene infinito, ¿sale? ¿Eso qué quiere decir? Que la q tiene infinito. Lo que quiere decir es que para x negativas, ¿no? Voy a tratar de marcar acá ahora en otro color, para x negativas, aquí en este caso, en la región 1, donde x es negativa, si la q se hace muy grande y la x es negativa, este, el exponente ahí, bueno, se va esencialmente a menos infinito, y la exponencial esa, pues esencialmente se va a 0. Entonces, este término se hace 0, ¿sale? En el caso de la región 3, donde el, 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 donde ahora x menos a es positivo, porque estamos para x mayores que a, x menos a es positivo, pero aquí tenemos el signo menos en el exponente ya, ¿no? Entonces, de nuevo, tenemos el caso de una exponencial con un exponente negativo, que se hace infinitamente grande, y por tanto, la exponencial esta también se hace 0. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ya de entrada, la función de onda, en el caso del potencial infinito, cuando hacemos la barrera infinitamente grande, es decir, las paredes infinitamente rígidas, básicamente lo que tenemos es que tanto si en la región 1 como en la región 3 son la función 0, ¿sale? Y entonces ahí ya lo único que nos queda es ajustar a2 y b2 para que la función sea continua, ¿no? La otra, la otra, la otra condición que queríamos imponer. Y ahora, para que sea continua, si se dan cuenta, en 0, cuando x igual a 0, ¿no? ¿Cómo es la función de onda, la psi 2, en la región 2, la función es seno de 0, bueno, a2, seno de 0, más b2, coseno de 0. Ahora, coseno de 0, ¿cuánto vale? Coseno de 0 vale 1, seno de 0 vale 0, ¿no? Y como coseno de 0 vale 1, pues la única opción para que se haga continua, digamos, hacia la izquierda, es decir, hacia los valores negativos, es esencialmente que la b0, que la b0 también sea 0. Entonces, aquí lo que vamos a tener es que esta también, b, perdón, b2, sea igual a 0. Y entonces, la función de onda nos queda así, nos queda seno de kx, ¿sí? A2 seno de kx en la región 2, la función 0 en la región 1 y la función 0 en la región 3. Y ahora nos hace falta, este, de nuevo, ¿no? imponer la continuidad ahora del otro lado, en la frontera que se encuentra ahora acá, en A, ¿sí? En este punto de aquí. Y entonces, para hacer eso, lo que necesitamos es que la función seno, de alguna forma, pues haya hecho al menos medio ciclo, o un ciclo completo, o ciclo y medio, etcétera, etcétera. Entonces, eso impone que kA, k, k, por A, tenga que ser igual a un múltiplo entero de pi, ¿cierto? ¿Sí? Y entonces, de ahí, este, lo que obtenemos es que solamente hay un conjunto discreto de funciones, cosa que ya, de alguna forma, esperábamos, ¿se acuerdan? Todas las bases bien portadas de los espacios de funciones, eso no es totalmente cierto, hay funciones, hay bases del espacio de función que no son numerables, ¿no? Que no son discretas, pero para los ejemplos que vamos a ver aquí, son todas discretas, ¿no? Lo que obtenemos es que solamente hay un conjunto de k's que están permitidas, ¿cierto? Y entonces, ¿cuáles son las k's que se encuentran permitidas? Pues son aquellas que son n pi sobre A, ¿vale? Entonces, vamos a ver, este, k va a ser igual a n pi sobre A, ¿ok? Y entonces, ya tenemos definido ahora sí todo lo que necesitamos saber sobre, este, sobre nuestro sistema cuántico, ¿sale? Más o menos. Entonces, nos faltan un par de detalles. A ver, me voy a, me voy a volver a llevar toda la siguiente página, ¿no? Bueno, voy a volver a copiar aquí la k, k cuadrada va a ser igual a 2m entre h barra cuadrada por, perdón, por e, ¿cierto? De lo que teníamos en verde, aquí en la parte de abajo, ¿no? Básicamente, lo que tenemos es que k es igual a n pi A, k es igual a n pi sobre A, ¿cierto? Y, este, y lo que teníamos es que psi en la región 1 era igual a 0, si en la región 3 es igual a 0, bueno, en la región 2 teníamos que psi era igual a A por seno de kx, ¿cierto? Y, este, esencialmente creo que eso era ya todo lo que teníamos, ¿no? Entonces, ¿sale? Entonces, lo que tenemos es que ahora la función de onda, como se ve, es algo de este estilo. Tenemos una colección de funciones de onda, ¿no? Aquí tenemos que imponer n igual a 1, 2, 3, etc., ¿no? Tenemos que imponer todavía la normalización de la función de onda, ¿no? Eso que quiere decir que, este, la integral de, en este caso, de 0 a A, porque en el resto del espacio la función es 0 e integra 0, entonces no tiene mucho sentido que le hagamos menos infinito a infinito. La integral de 0 a A de seno cuadrado de n y sobre AX de X tiene que ser igual a 1, ¿cierto? Y ahí se los dejo de tarea, pero, perdón, me faltó aquí la A, ¿verdad? A. Y le voy a poner una sub n, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es que A sub n al cuadrado, ¿no? Aquí también se va cuadrada. A sub n al cuadrado, la integral de seno cuadrado de n pi sobre AX, y eso se les queda de tarea revisarlo, me queda A sobre 2, ¿sí? Esto tiene que ser igual a 1, y de aquí podemos, este, inmediatamente sacar el valor de AN, ¿no? Es decir, AN va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 sobre A, ¿ok? Esta es lo que llamamos la constante de normalización, que lo que hace es que seno al cuadrado, ¿no? Es decir, la función de onda al cuadrado integrada en el espacio, me dé 1. Es decir, que la probabilidad de hallar a la partícula sobre todo el espacio, me dé 1, cosa que es lo mínimo que podemos pedirle una función de onda o de probabilidad de estas, ¿no? Razonablemente bien portada. Y, este, y la función de onda, como se ve ahora, es así. Lo que tenemos es X, este, aquí voy a hacer la gráfica de Psi, ¿sí? Y lo que tenemos es que la función de onda vale 0 hacia más infinito y menos infinito, hacia menos infinito, también vale 0 después de A, ¿no? Y aquí en medio hay un conjunto de funciones, no es una, sino son muchas funciones. Y las funciones son la que tiene media onda, media senoide, o una senoide completa, ¿no? O voy a cambiar una de color, este, o tiene una y media, o tiene, este, voy a cambiar de color, ¿no? O tiene dos ciclos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, creo que se entiende la idea, ¿no? Entonces, son seno de X, tal que tiene solamente medio ciclo, o un ciclo completo, ciclo y medio, dos, dos y medio, tres, tres y medio, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora, de nuevo, vamos ahora a hacer aquí abajo la gráfica de Psi cuadrada. ¿Sale? ¿Cómo se ve la gráfica de Psi cuadrada? Bueno, pues, de nuevo, ¿no? Vale 0, hacia atrás y hacia adelante, ¿no? En A, y, pues, la primera función, ahorita voy a nada más a escribir la Psi 1, ¿no? Se ve algo más o menos así, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir físicamente ahora esto en términos de la mecánica cuántica? Lo que quiere decir es que encontrar a la partícula fuera de la caja es imposible, es decir, la partícula no se sale de la caja, cosa que hasta aquí es consistente con la visión, vamos a decir, clásica, ¿no? Es decir, si tenemos una partícula encerrada en una caja infinitamente rígida, la probabilidad de hallarla fuera de la caja es 0, ¿no? Lo cual funciona muy bien. Pero ahora lo que encontramos es que básicamente la probabilidad de hallarla a la partícula en el centro de la caja, este, aquí, digamos, es alta, ¿no? En esta región es más o menos alta. Y conforme me acerco a las orillas de la caja, ¿no? La caja, recuerden, la voy a marcar aquí con color amarillo. La caja va de aquí a acá, ¿no? Conforme me acerco a las orillas de la caja, lo que veo es que la probabilidad de encontrar a la partícula decrece aquí, decrece y decrece aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una alta probabilidad de encontrar a la partícula en el centro de la caja o en cierta vecindad del centro de la caja. Pero conforme me acerco a la orilla, se empieza a volver menos probable encontrar a la partícula. Ahora, siempre y cuando la partícula se encuentre en el estado psi 1, ¿sale? Ahora, este es el estado psi 1, es decir, para n igual a 1. Estoy regresándome a esta n, esta que está acá, a la n igual a 1, ¿sí? Si ahora, graficada la función psi 2, la que tiene un ciclo completo, ¿no? Y ahora voy a usar otro color, vamos a ver, verde, ¿no? Lo que obtengo es una cosa que se ve más o menos así, ¿sí? Porque si la partícula se encuentra en el estado psi 2, entonces la situación ahora es muy diferente, ¿no? Ahora lo que tenemos es que la probabilidad de llegar a la partícula en el centro de la caja es cero. Es decir, no importa cuántas veces haga yo un experimento, ¿sí? Si yo pongo a la partícula en el estado psi 2, y ahorita vamos a ver qué quiere decir que ponen en el estado psi 2. Si yo tengo a la partícula en el estado psi 2, yo voy y hago un experimento, y la probabilidad de llegar a la en el centro de la caja es exactamente cero. Hay una probabilidad más o menos alta de encontrarla ahí como a un cuarto de la caja, o a tres cuartos, es decir, en esta región o en esta región, la probabilidad de llegar a la es más o menos alta, ¿no? Uno, cero en el centro, y cero llegando a las orillas. Y bueno, cero fuera de la caja, ¿no? Eso se mantiene en todas las funciones de onda. Entonces, como veremos aquí, dependiendo del estado en el que se encuentre la partícula, si se encuentra en el primer estado propio, o en el segundo estado propio, o en el tercer estado propio, o en el enésimo estado propio del camistoniano, o de la energía, básicamente lo que tenemos es que la forma en la que se distribuye la partícula es diferente, ¿sale? Ahorita vamos a tratar de explicar eso un poquito mejor, ¿no? Ahora, una cosa que no hemos visto es, impusimos esta condición que tenemos acá, aquí arriba, ¿sí? Sobre K, pero ¿qué implicaciones tiene eso sobre la energía? Vamos a ver, vamos a platicar un poquito sobre la energía, que al final de cuentas es la cantidad más importante que tenemos aquí. Si despejamos, si tomamos esta K de acá, y la ponemos acá, y tomamos la energía, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda que la energía N, ¿sí? Va a ser igual a N pi sobre A, a H barra cuadrada A sobre 2N pi N, ¿cierto? Lo primero que encontramos es que, perdón, ¿sí lo hice correctamente? No, no, perdón, perdón, ya lo hice todo mal, perdón, ya me equivoqué. Vamos a ver, es N, va a ser igual a N pi sobre A, multiplicado por H barra cuadrada y dividido entre 2N, ¿cierto? Perdón, perdón, ya, así es como queda. Y ahora lo que tenemos es, fíjense, las energías que están permitidas en este sistema, en esta caja cerrada, infinitamente rígida, etcétera, etcétera, no son cualesquiera, yo, si se imaginan esta caja cerrada clásicamente, sería algo así como una cancha de estas de squash, ¿no? No sé si alguna vez han jugado squash o hayan visto cómo se juega squash, o racquetbol o alguno de estos juegos, que se juegan en una cancha cerrada, en un cuarto cerrado, donde las pelotas rebotan muy bien, ¿no? Básicamente yo le puedo dar la energía cinética que yo quiera a una pelota, ¿no? Y dependiendo de esa energía cinética me va a tomar cierto tiempo rebotar entre las paredes, ¿no? Si le doy más energía cinética, pues le toma menos tiempo, si le doy menos, pues toma más tiempo, ¿no? Pero, pues básicamente uno le puede dar la energía que sea. Bueno, cuánticamente eso ya no es cierto. Cuánticamente el sistema sólo puede adquirir estas energías y nada más, ¿no? Es decir, múltiplos enteros de esta energía que es pi h barra cuadrada sobre 2am, ¿no? Donde m es la masa, h barra es la función de Planck, a es el tamaño de la caja y demás, ¿ok? Entonces, vamos a ver dos cosas. Uno, la primera observación que a mí se me hace muy, muy interesante es n tiene que valer de 1 en adelante. Acuérdense, n igual a 0 no es una posibilidad. ¿Por qué? Porque si n fuera igual a 0, la senoide valdría 0 también. Entonces tendríamos las exponenciales que se van a 0, la senoide que vale 0. Y entonces esa es una función que no es normalizable. Es decir, no podemos normalizar la probabilidad a, digamos, 0, la integral de 0 es 0 y no podemos dividirla entre 0 para normalizarla. Entonces, ese es un caso que no funciona, no es parte de las funciones propias. Entonces, una de las cosas que tenemos que darnos cuenta es que lo primero es que la energía más baja que puede tener el sistema no es 0. Es decir, yo no puedo tener una pelota en reposo, ahí quieta, sin energía cinética y sin energía potencial. En realidad, la partícula que está dentro de esta caja, dado que la energía potencial es 0 dentro de la caja, pues toda su energía es cinética. Entonces, yo no puedo tener una partícula con energía cinética 0, no puedo tener una partícula quieta. Las partículas tienen que estar en movimiento. Esa es la primera observación que vemos aquí. Segundo, dado esto, pues entonces, todas las partículas tienen que tener al menos, al menos, h barra cuadrada pi sobre 2ma. ¿Sabe? Esa es la energía mínima que pueden tener las partículas. Y si la caja la empiezo a hacer muy pequeña, o si la masa la empiezo a hacer muy pequeña, entonces, esta energía mínima se hace más grande. ¿Sí? Entonces, o bien, si el confinamiento es muy grande, es decir, si la caja es muy pequeñita, o bien, si la masa de la partícula es muy pequeña, la energía mínima se hace más grande. Y no solo la energía mínima, sino todas las energías posibles se hacen más grandes, porque todas son en múltiples de esa energía. Entonces, voy a hacer aquí otro pequeño diagramita, ¿no? Las energías, vamos a poner aquí las energías permitidas. Y entonces, lo que tenemos es que tenemos la n igual a 1, y luego tenemos el doble de esa energía, ¿no? El mismo tanto, este sería para n igual a 2. Y el mismo tanto más arriba, para n igual a 3. Y para n igual a 4, etcétera, etcétera. ¿Sabe? Entonces, uno, esta energía mínima que tenemos aquí se vuelve más grande, y el espaciamiento entre estos, que es igual a esa energía mínima también, se hace más grande si bien la masa de la partícula se hace muy chiquita, o si la caja se hace muy pequeña. Es decir, si yo confino mucho a la partícula, las energías se empiezan a separar más. ¿Sí? Entonces, es una primera observación muy interesante. La constante de Planck es un número muy chiquito, ¿no? Entonces, básicamente, por eso es que en nuestra vida cotidiana no notamos la cuantización de la energía. ¿Por qué? Porque en un cuarto grande, en una habitación o en una caja grande del tamaño, digamos, de las escalas espaciales a las que estamos acostumbrados, de unos cuantos metros, con masas grandes de las que estamos acostumbrados, es decir, kilogramos o bastantes kilogramos algunos de nosotros, ¿no? Básicamente, estos números son tan chiquitos que los estados cuánticos están tan, 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 tan pegados entre sí que forman esencialmente un continuo y nunca nos vamos a dar cuenta que están cuantizados. Entonces, si yo le quiero dar un joule o un joule y medio, hay millones de estos estados intermedios entre un joule y un joule y medio, que son también las escalas de energía a las que estamos acostumbrados en nuestra experiencia cotidiana mecánica, ¿no? Entonces, para que esto se note, las masas tienen que ser muy pequeñas, entonces nos tenemos que ir a básicamente a la escala atómica, ¿no? A las partículas muy pequeñas, electrones, protones, átomos, este, en fin, ¿no? Los tamaños también tienen que ser muy pequeños. Entonces, de nuevo, tenemos que irnos a confinamientos, pues, de cientos de nanómetros al menos, ¿no? Incluso más pequeños, decenas de nanómetros o incluso unos cuantos nanómetros. Entonces, ahí es cuando estos efectos se empiezan a notar, ¿no? Entonces, tenemos que tener masas en la escala de las partículas atómicas y subatómicas y escalas, este, espaciales, pues, del orden de, también, de, 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 de algunos nanómetros, de algunas decenas de nanómetros, tal vez cientos de nanómetros. Ya varios cientos de nanómetros, estos efectos, de nuevo, los espacios entre los estados se empiezan a volver muy pequeños, ¿sale? Entonces, básicamente, esa es la razón por la cual, digamos, nuestra experiencia cotidiana no nota esta cuantización de la energía, ¿no? Más allá de, de, de esto que acabo de comentar, la cuantización de la energía, pues, es real, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir es que en estos sistemas, más bien, digamos, de salas atómicas, ¿no? En estos sistemas cuánticos, no cualquier, el sistema no puede adquirir cualquier energía. Solamente puede adquirir, o bien esta energía, o bien esta energía, o bien esta energía, o bien esta energía. Y dependiendo de la energía que tenga, entonces, se va a encontrar en el estado 1, que tiene esta distribución de probabilidad, es decir, si se encuentra con la energía 1, lo que vamos a encontrar es que su distribución de probabilidad, ¿no? Es decir, si yo tomo muchos sistemas cuánticos, si tomo muchas cajas, cada una con una partícula, y a esa partícula, perdón, a esa partícula, la preparo con la energía, esta energía, la energía que corresponde a E1, lo que voy a encontrar es, o sea, tengo muchas de estas cajas, ¿no? Y ahora voy y hago un experimento y trato de hacer una medición de la posición de la partícula. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, como de nuevo, es una, ahora es un asunto probabilístico. Bueno, a veces la voy a encontrar, digamos, más veces la voy a encontrar aquí cerca del centro, menos veces la voy a encontrar, pues no sé, por aquí, ¿no? Y casi nunca, o esencialmente nunca, la voy a encontrar en las orillas, ¿no? Entonces, más o menos, casi siempre la voy a encontrar más o menos cerca del centro, pues ya más alejada del centro algunas pocas veces, y en las orillas, esencialmente nunca, y fuera de la caja nunca, ¿no? Ahora, de nuevo, si hago muchos experimentos, pues unas veces lo voy a encontrar aquí, otras veces lo voy a encontrar acá, otras veces lo voy a encontrar acá, otras acá, otras acá, otras acá, ¿no? Y si repito muchas veces el experimento y hago la estadística, es decir, voy haciendo un histograma de cómo es la posición conforme las voy encontrando, lo que voy a encontrar es una distribución que es exactamente esta por manera, ¿sale? Ahora, si repito el experimento, pero ahora preparo las partículas, es decir, tomo muchas cajas, cada una con su partícula, y ahora preparo a todas las partículas y les doy la energía E2, ¿sí? Lo que voy a encontrar es que, este, de nuevo, ahora muchas veces lo encuentro cerca de esta posición, muchas veces lo encuentro cerca de esta posición, nunca la encuentro cerca del centro, y bueno, pues unas poquitas veces ahí en posiciones intermedias, de nuevo, nunca en las orillas, ¿no? Y si hago muchas veces el experimento y hago la estadística y hago el histograma, lo que encuentro es una distribución que se ve exactamente como esta curva verde, ¿sí? Y ya, simplemente por completés, voy a hacerlo ahora para el estado 3, ¿no? Si ahora prepararon muchas cajas con la energía E3, pues lo que voy a encontrar es ahora una cosa que se ve más o menos así. Donde tengo ahora, vamos a decir, 3 lóbulos o 3 regiones de alta probabilidad, ¿no? Y si hago el experimento muchas veces, con muchas cajitas de estas preparadas en el estado de 3, lo que voy a encontrar es que muchas veces lo encuentro en esta, esta y esta posición, menos veces lo voy a encontrar ahí en estas zonas intermedias, vamos a decir, ¿no? Bueno, nunca lo voy a encontrar aquí como a un tercio y a dos tercios de la caja. Ahí nunca la voy a encontrar, ¿no? Y tampoco la voy a encontrar otra vez, de nuevo, en las orillas ni afuera de la caja, ¿no? Entonces, eso es esencialmente lo que sucede ahora con la... Bueno, pues con esta nueva mecánica cuántica, ¿no? Y bueno, obviamente si ya hago el estado 4 y el estado 5 y el estado 6, lo único que voy a tener es más, una estructura un poquito más complicada, con más altibajos, ¿no? A final de cuentas, creo que la idea ya se entiende hasta ahí, ¿no? Pero, pues sí tenemos un escenario muy distinto a la mecánica clásica, ¿no? En la mecánica clásica, si yo me voy a esta caja cerrada, a paredes infinitamente rígidas, lo que encuentro, disculpen, es que esencialmente la partícula sigue una trayectoria, ¿no? Y entonces yo puedo, de alguna forma, si tomo una fotografía o tomo una película, tomo una cámara y hago una película, yo puedo seguir la trayectoria y puedo conocer exactamente en dónde estaba en cada momento a la partícula, ¿no? Y no existen estas cosas de que aquí sí la encuentro, pero acá no, y etcétera, etcétera. Sigue una trayectoria que va rebotando y más o menos, este, pum, eso es una cosa continua entre pared y pared, y la probabilidad de irla en todos los lugares mientras se mantenga rebotando es igual, es pareja, ¿no? Bueno, y aquí no, en la mecánica cuántica eso no ocurre, ¿sí? Tenemos que deshacerlo de esta idea de la trayectoria, de que podemos dar seguimiento al movimiento de la partícula, esa es una noción de la que nos tenemos que deshacer por completo en la mecánica cuántica. Tenemos que agarrar esta idea de la trayectoria, de conocer velocidad y posición simultáneamente, todo el tiempo, etcétera, etcétera. Tenemos que deshacerlo de esa idea, ¿no? Eso fue algo que generó una gran controversia, ¿no? En su momento, o sea, de nuevo regresando a 1900 y pico, ¿no? Cuando se reunían todos los grandes físicos del momento, ¿no? Planck, Bohr, Einstein y todos los otros que hemos mencionado y muchos otros más, ¿no? Se reunían, han hecho sus reuniones, las hacían en Copenhague, por alguna razón, no importa mucho, ¿no? Y entonces, en estas reuniones de Copenhague discutían esto y quería decir esto de que ahora tenemos que abandonar la idea de trayectoria y tenemos que mudarnos a un escenario probabilístico. Ahora no sabemos dónde está la partícula y no es un asunto de nuestra incapacidad, que no tengamos el aparato correcto o la técnica correcta para medirla, sino que la posición de la partícula es un concepto que desaparece. La partícula ya no tiene posición. Podemos hacer un experimento para determinar su posición, pero eso no quiere decir que esa haya sido su posición siempre. De nuevo, ya no puede tener energía cinética cero. Si tuviese energía cinética cero, si energía cinética cero fuera un estado permitido, entonces podríamos hacer un experimento para determinar su posición y como su energía cinética era cero, entonces sabríamos que ahí está, pero también ahí estaba antes, porque su energía cinética era cero y se encontraba en ese punto, no estaba en movimiento. Pero no, ahora sabemos que estaba en movimiento. Podemos preparar muchísimas partículas, todas exactamente en el mismo estado y al hacer un experimento con una partícula y luego con la de la caja de al lado y luego con la de la caja de al lado, lo que encontramos son resultados distintos que estadísticamente se agrupan como estas distribuciones de probabilidad que tenemos aquí a un lado. Pero ya no podemos hablar de que, antes de hacer el experimento, no podemos hablar de la posición de la partícula. La posición de la partícula la podemos conocer si hacemos el experimento. Si no hacemos el experimento, entonces ni siquiera hablemos de la posición de la partícula porque es una propiedad que no existe. Tenemos que empezar a deshacernos de esta noción. Y de nuevo, esto generó muchísimas controversias. Einstein que fue el primero en decir, no, 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 olvídense de la física clásica, tenemos que construir una nueva física. Cuando construyeron esta nueva física, que es básicamente esto que estamos platicando ahora, él mismo se murió diciendo, no, 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 algo está mal, no es posible, la posición de la partícula tiene que estar ahí. O sea, que no la conozcamos es un problema de nuestra incapacidad, no de que no exista la posición de la partícula. Han pasado ya 100 años de eso, ¿no? De hecho más, ¿no? Y la interpretación actual de la mecánica cuántica es que no, no, no. La posición de la partícula no existe. Tenemos que deshacernos de esa noción. Si quieres conocerla, puedes hacer un experimento para conocerla, pero eso quiere decir que en el momento en el que hiciste el experimento, su posición era esa. ¿Cuál era un milisegundo antes o una hora antes? No sabemos. ¿Sí? No lo sabemos. Y básicamente nos metemos en muchos problemas, porque de hecho lo que interpretamos ahora la mecánica cuántica es que la posición de la partícula está indeterminada. Es decir, ahora la posición de la partícula es como una onda que sigue esta distribución que está aquí, ¿no? Es decir, es una onda que tiene como mucha de su intensidad en tres posiciones. Por ejemplo, si es el caso de la roja, ¿no? O más o menos ahí distribuida alrededor del centro si es la negra, ¿no? Es decir, sigue, es una onda que tiene esa forma, vamos a decir, ¿no? Pero que no tiene una posición como las ondas, como todas las ondas clásicas, como las ondas electromagnéticas o las ondas en una superficie de agua, etcétera, etcétera. Eso no tiene posición, están indeterminadas, están en todo el espacio, ¿no? Si yo hago un experimento para encontrar esta propiedad crotuscular de la onda partícula, entonces hago que la función de onda colapse y se encuentre en un lugar, pero eso tiene que ver con el experimento y cómo hicimos colapsar a la función de onda y cómo hicimos que el experimento, o sea, la interacción entre nuestro sistema experimental y la partícula, hiciera que la función de onda colapsara y entonces diera una posición en partícula, ¿sale? Yo sé que esto suena muy confuso, para todos los que no han llevado un curso de mecánica cuántica, esto suena casi a que ya me volví loco, un poquito, pero no tanto. Y en realidad lo que sucede es que así es, así es la mecánica cuántica y a todos nos ha, vamos a decir, disgustado esto. Einstein se murió diciendo, no, 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 esto está mal, no puede ser, ¿no? Pero pues han pasado 100 años y más de 100 años en realidad y básicamente, pues no, sigue dando los mejores resultados. La teoría cuántica es la teoría más poderosa con la que contamos la humanidad, ¿no? En física al menos. Y las predicciones que hace son extraordinarias, ¿no? Hay predicciones que cuadran en la mecánica cuántica con más de 10 cifras significativas. Entonces, el poder de esta teoría, si asumimos, no que, bueno, que no sabemos la posición, pero que por ahí está, que sí la tienes. No, 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 que lo único que podemos decir del Estado es su función de obra. Entonces, básicamente, lo que obtenemos es esta teoría muy poderosa que nos permite predecir muchísimas cosas y que es la base prácticamente de toda la tecnología no moderna. Es la base de los semiconductores, de lo cual vamos a hablar como dentro de tres o cuatro sesiones, ¿no? El poder entender la física del estado sólido y a partir de eso los metales, los semiconductores y poder después de ahí hacer diodos, transistores y de ahí microcontroladores, microprocesadores, computadoras y cosas mucho más complejas, ¿no? Por ejemplo, diodos emisores de luz, diodos láser, etcétera, etcétera. Todo esto es la base de la tecnología moderna, de las telecomunicaciones modernas, etcétera, etcétera. Y funciona muy bien, ¿no? Y de nuevo, ¿no? Tenemos que pensar un poco ahora en estos términos. En términos de que ahora lo que necesitamos encontrar es la función de onda o las funciones de onda del espacio, ¿no? De nuevo, estas son las que corresponden al espacio, a la energía, pero en realidad yo la función de onda del sistema, ¿no? Por ejemplo, de esta caja, ¿no? Yo la podría escribir en la base de la energía, que es lo que hicimos justamente ahorita, pero también la podría escribir en la base de otras variables observables. Es decir, podría crear otra ecuación equivalente a la de Schrödinger, que no sea para la energía, sino que sea para el momento, o que sea para alguna otra variable observable, y con esas funciones de onda, escribir ahora el espacio de funciones de onda. Es decir, tener una base para todo el espacio de funciones. Ahora, hasta ahorita he hablado solamente de estos estados puros. Es decir, ¿qué pasa si yo pongo a la onda en el estado de energía E1, o en el estado de energía E2, o en mi estado de energía E3, o 4, o 5, o 10, o el que ustedes quieran? Pero en realidad esas no son las únicas posibilidades. Hay otras estados posibles. Es decir, cualquier estado que sea una combinación lineal de esos, es posible. Entonces, vamos a hablar un momento de eso, ¿no? En realidad, la función de onda, la función de onda, voy a poner aquí una psi mayúscula, ¿sí? En realidad, se puede escribir siempre, y esa es parte de estos resultados de álgebra lineal, que se trasladan de manera perfecta a los espacios de Gibras. Este, se puede escribir como A1, psi1, más A2, psi2, más A3, psi3, más, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, una función de onda que es combinación lineal de todas estas, también es una solución de la ecuación diferente. Eso es algo muy, muy importante. Eso viene del álgebra lineal y de la teoría de ecuaciones diferenciales. Entonces, eso está clarísimo desde el punto de vista matemático. Pero, la parte realmente interesante viene aquí. Ahora, yo puedo colocar a la partícula en un estado que es este, que es la superposición de muchos estados propios de la energía, ¿sí? De hecho, cualquier estado, si yo ahora agarro y digo, voy a poner a la partícula en este estado, vamos a decir, de la posición, por ejemplo. Es decir, la pongo en cierta posición dentro de la caja y la suelto ahí, ¿no? Eso va a implicar que ahora la partícula, como no estaba en un estado propio de la energía, es decir, yo no le di una energía definida, yo le di una posición definida, ¿sí? Porque ese es un estado, ese es un posible estado del sistema, ¿sí? Entonces, yo le doy una posición definida y eso se traslada, como el sistema está definido en términos de potencial, etcétera, etcétera, los estados propios son los de la energía, no son los de la posición, ¿no? Entonces, yo lo puse en un estado propio de la posición, pero ese estado propio de la posición se descompone en una combinación lineal de estados de la energía, que son los estados propios del sistema, ¿sí? Entonces, ahora, digamos, yo pongo la partícula en cierta posición y la dejo evolucionada, es decir, ya no la volteo a ver, ya la dejo ahí en la caja, y entonces se encuentra ahora en una superposición de todos estos estados, si1, si2, si3, si4, donde los a1, a2, a3, a4, básicamente lo que me dicen es, son los coeficientes de la combinación lineal, ¿no? Es decir, si lo pienso como vectores, ¿no? Ahora tengo 3 o 4 o, en este caso, una infinidad de vectores en la base, y escribir cualquier vector que se encuentre en este espacio, ¿no? Ahora implica decir un coeficiente en la dirección 1, más otro coeficiente en la dirección 2, más otro coeficiente en la dirección 3, más otro coeficiente en la dirección 4, 5, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos coeficientes, pues básicamente me dan la proyección, ¿qué tanto tengo, qué tanto de la función de onda, esta C mayúscula, ahora está en el estado 1, o está en el estado 2, o está en el estado 3, o está en el estado 4, o está en el estado que ustedes quieren de la energía, ¿sí? La parte importante es que ahora, digamos, la suma de los cuadrados de estas a1, a2, a3, a4, para que la C mayúscula esté normalizada, pues también tienen que sumar los cuadrados de a1, más a2, más a3, más a4, tienen que sumar uno, para que la C esté normalizada, si las C's minúsculas están normalizadas, hacer, este, C, la integral de C mayúscula por C mayúscula, implica hacer la integral de la combinación lineal por la combinación lineal, voy a irme a una nueva página. Entonces, ahora lo que tengo es, aquí va a ser la integral de C mayúscula, por C mayúscula, ay, perdón, por C mayúscula, de X, ya sabemos que va de 0 a A, ¿sí? Esta la puedo poner explícitamente, ¿no? La integral de 0 a A, de C, perdón, de A1, C1, más A2, C2, más A3, C3, más, etcétera, etcétera, por A1, C1, más A, más A2, C2, más, etcétera, 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 ¿cierto? De X. Ahora, esto sabemos, ¿cuánto nos da? Nos da la integral de 0 a A, de A1 al cuadrado, C1 al cuadrado de X, más la integral de A2, A1, C1, C2, 0 a A, más la integral de A1, A3, C1, C3, más, etcétera, etcétera, etcétera. Esta sería, digamos, nada más multiplicando este primer término por este, por este, por el que sigue, por el que sigue, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, faltaría el segundo por todos los de acá, el tercero por todos los de acá, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tendría que hacer este por todos estos, este por todos estos, este por todos estos, y así hacer toda la combinación, ¿no? O sea, me faltan ahí muchos términos. Entonces, de 0 a A, ¿ok? Ahora, vamos a ver, si se dan cuenta, aquí que tengo psi 1 por psi 2. ¿Cuánto es la integral de 0 a A de psi 1 por psi 2? Bueno, se les queda de tarea revisarlo, ¿sí? Sería seno de 1 de pi entre AX multiplicado por seno de 2 pi entre AX. Se les queda de tarea checar que esta da 0, ¿sale? Entonces, integral de seno de pi sobre AX, seno de 2 pi sobre AX, de X, igual a 0. Esto queda de tarea, ¿ok? Y también, si aquí en vez de poner 2, ponen 3 o ponen 4, es decir, seno de, de hecho, todas las cruzadas, les dan 0, es decir, la integral de seno de n pi sobre AX de X, es igual a 0, 0 a A, también se les queda de tarea checarlo, para n distinto de m, obviamente. Cuando n es igual a m, ya sabemos que, este, nos da, ya lo habíamos demostrado en la página anterior, bueno, no, también se les había quedado de tarea, este, les da esto que está acá, ¿sale? Entonces, todo eso, ya ahí les va quedando tarachitas de tarea, por favor háganles, ¿sale? El punto importante es que, independientemente de que lo demuestren o no, como las psís minúsculas, psí 1, psí 2, psí 3, psí 4, son soluciones de un problema de Schrodinger, de una ecuación de Schrodinger, ya sabemos, también viene de un teorema de álgebra lineal, que las cruzadas tienen que ser 0, porque esto me forma una base, las funciones propias forman una base, este, ortogonal. Entonces, eso quiere decir que este término, perdón, este término, da 0, este término da 0, los que siguen también da 0, y los únicos que sobreviven son la integral de 0 a a, de a 1 cuadrado, psí 1 al cuadrado, más la integral de 0 a a, de a 2 cuadrado, psí 2 cuadrado, más la integral de 0 a a, de a 3 cuadrado, psí 3 cuadrado, más, etcétera, 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 ¿sale? Todas de X, obviamente. Ahora, como ya sabemos que también las psís las normalizamos, ¿se acuerdan? Por eso habíamos, de nuevo, me regreso a la página anterior, las psís ya les habíamos puesto su a, ¿no? Entonces, regresando de nuevo a esto, con esto teníamos que la integral me daba 1, ¿cierto? Entonces, si regreso aquí, lo que tengo es que esto me da a 1 cuadrado, más a 2 cuadrado, más a 3 cuadrado, más, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para pedir que esta esté normalizada, la original, ¿no? Es decir, que psí mayúscula por psí mayúscula esté normalizada, pues tengo que pedir que la suma de todas estas a esté normalizada, cosa que en mecánica cuántica ya lo asumimos, casi siempre asumimos, o sea, hay que hacerlo, ¿no? Cuando calculamos funciones ya particulares de un sistema particular, lo que hacemos es, de nuevo, ¿no? Hacemos la normalización, ¿no? Pero cuando hablamos de un sistema en abstracto, asumimos que ya las psís minúsculas nos están dando normalizadas, y, este, y bueno, de nuevo, ¿no? Pero tenemos esto, entonces tenemos que pedir ahora que la suma de todas las a al cuadrado nos dé 1, para pedir que, de nuevo, también la psí mayúscula esté normalizada y tenga la interpretación esta de una densidad de probabilidad, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué quieren decir estas a's? Bueno, estas a's, básicamente, ahora lo que me dan es, me voy a regresar a la página anterior otra vez, me dicen, bueno, ok, si yo coloco a el sistema en esta función si mayúscula, esta que está acá, en la si mayúscula, como que tiene un poquito de proyección, ¿no? Viendolo como vectores, ¿no? Tiene un poco de proyección sobre el estado 1, y tiene un poco de proyección sobre el estado 2, y sobre el estado 3, y el 4, y el 5, etcétera, etcétera. Y probabilísticamente, lo que quiere decir ahora es que, ¿qué pasa si yo me voy, me voy otra vez a la siguiente página, si yo hago ahora la integral, voy a ver una nueva página, ¿qué pasa si ahora yo hago la integral, perdón, acá, la integral de 0 a a, de la psi mayúscula, por psi n, alguna de las psis, la que ustedes quieran, este, de x. ¿Qué es lo que voy a encontrar? Que ahora, lo que obtengo, es la integral de 0 a a, de a1, psi 1, más a2, psi 2, más, etcétera, 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 por psi n, de x, ¿ok? Ahora, esto, ¿qué me da? Pues me da la integral de psi 1 por psi n, por psi 2 por psi n, por psi 3 por psi n, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora lo que obtengo, es que básicamente todas esas son 0, excepto cuando psi n está multiplicada por psi n, de nuevo, por la ortogonalidad de las psis, ¿no? Entonces, lo que obtengo, es que esto es a n, por la integral de a, de 0 a a, de psi n cuadrada de x. Pero de nuevo, como asumimos que las psis están normalizadas, esto es simplemente a n. ¿Cierto? Entonces, esto lo que me dice es, la probabilidad de hallar a la partícula, ahora en el estado n de la energía. Es decir, me voy a regresar de nuevo dos páginas. Si yo preparo a la partícula en el estado psi mayúscula, ese tiene un poquito, tiene una cierta contribución del estado psi 1, con energía n1, y una cierta contribución del estado 2 y del estado 3 y del estado 4, y del estado 5 y del 6 y de todos los demás. Es lo que quiere decir que tiene un poquito de la función 1, y un poquito de la función 2, y un poquito de la función 3, y un poquito de la función 4. Entonces, si ahora hago un experimento, no para determinar su posición, sino para determinar su energía, lo que voy a encontrar es que a veces lo encuentro con energía E1, a veces lo encuentro con energía E2, a veces lo encuentro con energía E3, E4, E5, etc., etc., etc. ¿Y qué tantas veces lo encuentro en uno, o en otro, o en otro, depende de esta A1, E2, A3. Las A1, A2, A3, cuando las elevamos al cuadrado, básicamente lo que me dan es la probabilidad de encontrar al sistema en el estado con energía E1, o con energía E2, o con energía E3, o con energía E4. Es decir, como ahora ya no estoy, pasa lo mismo que pasaba con la posición, antes no estaba yo en un estado propio de la posición, estaba yo en un estado propio de la energía. Bueno, ahora, si ahora no estoy en un estado propio de la energía, pero estoy en algún estado, que es una combinación lineal de muchos estados de la energía, lo que voy a encontrar es que con cierta probabilidad voy a hallar a la partícula con energía E1, con cierta probabilidad E2, con cierta probabilidad E3, E4, etc., etc., pero nunca lo voy a encontrar con energías intermedios. ¿Sí? O sea, los únicos estados posibles de la energía son la E1, la E2, la E3, la E4, que son las que están aquí. Este... Y son las únicas que voy a encontrar, haga lo que haga. ¿Sí? Pero, este... Dependiendo de qué combinación lineal en particular tenga yo aquí, aquí, a lo mejor, por ejemplo, tengo .99 A1, .1 A2, y todas las demás en cero. Bueno, pues, ¿qué quiere decir? Que si hago 100 experimentos, probablemente 99 veces, me lo voy a encontrar con energía E1, con energía E1, 1% de las veces lo voy a encontrar con energía E2, y nunca lo voy a encontrar con energía E3, E4, E5, E6, pero igual puedo estar en otra combinación lineal, ¿no? Es decir, la Psi mayúscula puede ser, en principio, cualquier combinación lineal tan complicada como ustedes quieran, de los estados propios de la energía, y dependiendo de esa combinación lineal, de nuevo, yo no sé, si yo pongo una caja, en este estado de Oxy1, yo no sé con qué energía lo voy a encontrar, y de hecho, no tiene sentido preguntar qué energía tiene. Tiene sentido hacer un experimento, y entonces, voy, la mido, voy a encontrar cierto valor que va a ser uno de esta colección, es decir, o va a ser E1, o E2, o E3, o E250, alguno de la colección esta, ninguno intermedio, pero hasta que yo no hago el experimento, este, el sistema no tiene una energía definida, sino se encuentra en un estado que es una superposición de todas estas energías, igual que en el caso de ser uno de estos estados propios, si preparo al sistema en estado Oxy1, por ejemplo, bueno, pues no estoy en un estado propio de la posición, estoy en, a veces la voy a encontrar aquí, a veces la voy a encontrar allá, a veces la voy a encontrar allá, con ciertas probabilidades, pero, no puedo hablar de la posición de la partícula, hasta que voy y la mido, ¿sí? entonces, este, básicamente, esa es, la idea, ¿no? Entonces, este fue el primer encuentro que tuvimos con un sistema cuántico, de nuevo, es una caja, cuadrada, unidimensional, de paredes infinitamente rígidas, y ya encontramos cosas que son muy interesantes, uno, la energía más baja no puede ser cero, dos, solo hay ciertas energías permitidas, ¿no? Las energías vienen dadas como los valores propios del problema de Schrodinger, ¿no? O de la ecuación de Schrodinger, y las funciones propias están dadas como, pues las soluciones también de la ecuación, las funciones propias de la ecuación de Schrodinger, y de ahí podemos calcular estas distribuciones de probabilidad, que se encuentran, este, aquí dibujadas, ¿no? en distintos colores, y podemos, digamos, predecir en dónde es más probable y en dónde es menos probable encontrar a la partícula, pero eso es todo lo que podemos decir sobre su posición, ¿no? si se encuentra en el medio de los estados propios, este, entonces, esencialmente, creo que esa es la, la parte, pues, fundamental, digamos, que quería platicar hoy, ¿no? sobre el, sobre el, el pozo cuadrado infinito, y, y bueno, pues, creo que, con eso más o menos concluimos, en la parte de la clase de hoy, ¿no? entonces, pues muchas gracias por su atención, y, este, pues nos veríamos la próxima.